En mi cola agarré un cuarto, me encantó, en la 181, imagínate mismo, yo puse tu nombre porque piden referencia, por si te llegaran a llamar así que yo trabajaba en eventos y que tú le has dado ya la compañía y siempre me llamabas para eventos y cosas así. Una de las tantas noches en Nueva York. ¿Estás filmando o no estás filmando? Te estoy filmando, mona, quédate tranquila, relax. Ahora tú a mí. No, no me ha filmado nada a mí. Yo te filmé muchísimo. No, loca. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Tu cuerpo es grande y tu voz es hermosa. ¿Vas a mostrar? Si quieres ver. Sí. Sí. Monalisa siempre ha sido una persona conmigo muy, muy chévere. Hemos llorado juntas, hemos reído juntas. Nos han correteado los clientes, nos han bajado de los carros, nos han hecho de todo. Lo que el hombre no me contesta. Ay, otra vez. Te juro. Llevo 250 dólares perdió. Sí en el tipo de la mañana y este me da 150. Bueno, loca, ya sabes que hacía ese negocio. A veces no creas que solo a ti te dejan plantada. A mí también. ¿No creas que son 250 dólares? Lo que me han dejado plantada nuevamente. ¿Qué? Ella está llorando. Ella está llorando en Times Square. Jalos taxis y música del Middle East. Ella está llorando. Ella ha perdido su mente. Yo le hablo y le digo. Voy a un show de la conversación y obtener tus 15 minutos de febrero. Tomorrow va a ser otro día. Era inevitable no ver a Iván en la escuela. Bastante adelantado para su época respecto de las poéticas y las estéticas del teatro. Que no era actor, digamos. Era un artista. Su manera de ver el mundo no tenía cabida en Chile. O sea, hizo su trabajo, hizo su propuesta. Y de ahí el Iván se fue al sur, parece. Pero no quedamos en contacto. Nunca más subimos a él. Creo que había un niño transgénero allá adentro. No era un niño de ahí. De ahí me solté y la trenza se me fue de aquí a Arica, de aquí al Bronx, de nuevo para atrás de donde vengo. Para hablar de sexo en la ciudad, Mona Lisa ha escogido el sitial de los marginados, de lo queer, de los renegados de un sistema voraz donde no hay posibilidad de rol. La Mona Lisa nació en Nueva York para ayudar a que el Iván sobreviviera en Nueva York. Pero el Iván abusó de la Mona Lisa. Calle, cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué van a pagar la renta? ¿Para qué van a hacer esto? ¿Pero cuánto me lo necesitan? Pues niña, necesito rentarme un cuarto. Ay, Dios. Aprovecha a grabar porque me quedan 15 minutos nomás para acá. Me tengo que ir ya. ¿15 minutos? ¡Qué idea! Si no me llaman a la policía. No, no, no. La vi va a sacar a huevada. No creo que el trabajo sexual sea pecado. Que la gente no entiende que es una mera transacción. Somebody needs the sex, somebody needs the man. Ahora, por ejemplo, estoy bien versatario. O sea, me gusta que me den y me gusta dar. Entonces llegué al acuerdo de ponerme y vamos a analizar porque yo me siento feliz con mi parte masculina y también con mi parte femenina. Por eso es tu estilo. ¡Alevatada de la niña! ¡Hace que nunca quiera ser el bloqueo y el hielo! ¿Vale? ¡Los días! ¡Hace que nunca quiera ser el bloqueo. Gracias.